Cientos de personas participaron en el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo en el centro de San Salvador para recordar la pasión de Cristo en un ambiente de fe y reflexión. La procesión tuvo un recorrido de unas cuatro horas desde la iglesia San Esteban hasta la parroquia El Calvario, donde se realizó la crucifixión de la imagen de Jesús. El Calvario, donde se realizó la crucifixión de la iglesia San Esteban. Es un tiempo de meditación, de oración, de ayuno y penitencia, y para recordar el inmenso amor que Dios nos dio. Y que gracias a este sacrificio nosotros hemos sido salvados, y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. A diferencia de años anteriores, esta es la primera vez en mucho tiempo que los alrededor de la iglesia lucen despejados, debido al proceso de reordenamiento del Centro Histórico Capitalino. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.